Los 5 mejores productos de merchandising de Pokémon que no puedes perderte. Me encanta la mochila de Pokémon para niños. Es un accesorio perfecto para llevar todo lo necesario a la escuela o a cualquier aventura. Tiene suficiente espacio para guardar libros, ropa extra y juguetes, con un diseño colorido y detalles de Pikachu, y otros personajes de Pokémon que a mi hijo le encantan. La mochila es resistente y cómoda de llevar, con correas ajustables para adaptarse a la espalda de mi pequeño. Además, la calidad del material hace que dure mucho tiempo. Definitivamente recomendaría esta mochila a cualquier fanático de Pokémon. Me encanta esta riñonera de Pokémon. Como fanático de la serie, no puedo más que estar emocionado de poder llevar a mi equipo de Pikachu, Charmander, Squirtle, Meowth y Eevee a todas partes. Además, el tamaño es perfecto para niños y adolescentes, y se ajusta fácilmente. Esta riñonera es ideal para llevar tus cosas durante un día de diversión al aire libre o en un viaje rápido. Si estás buscando un regalo para un joven fan de Pokémon, esta riñonera es una excelente opción. La figura de Super Saiyan 4 Son Goku es impresionante. Con una altura de 15 centímetros, esta figura Dragon Ball GTS H Freewards es perfectamente detallada, y muestra al Goku más poderoso y furioso que he visto. La calidad de la figura es excepcional, y se nota que los creadores se preocuparon por cada detalle. El nivel de detalle en la armadura, y en la mano levantada para canalizar la energía es increíble. Esta figura es imprescindible para los fans de Dragon Ball y suerte de nosotros, ya la tenemos. La recomiendo totalmente. Estoy enamorado de estos calcetines multicolores de Pokémon. Los compré hace un mes y los he usado constantemente desde entonces. Son muy cómodos y se ajustan perfectamente a mis pies. Me encanta el diseño con Pikachu, Charmander y Eevee, que le añade un toque divertido a cualquier conjunto. Además, se adaptan a cualquier outfit casual o deportivo. En resumen, recomiendo encarecidamente estos calcetines para los fans de Pokémon. Este peluche de Morpeco es simplemente adorable. Es suave y esponjoso, y sus colores son vibrantes y llamativos. La calidad del peluche es excelente, y se nota que está muy bien hecho. Me encanta que Morpeco tenga dos formas diferentes, lo que lo hace aún más divertido de jugar. Es un regalo genial para cualquier fan de Pokémon. Definitivamente recomiendo este peluche. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.